Bien, acaba de finalizar la sexta válida de la Copa Internacional de BMX Mariana Pajón y los ganadores fueron Diego Arboleda y la misma Mariana Pajón. Con todos los detalles está Juan Fernando Foronda de Noticias Telemedellín. Juan, buenas tardes, adelante. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, acabaron de finalizar precisamente las mangas finales de la sexta válida nacional de BMX y con un regreso a casa de Mariana Pajón con triunfo. Después de una lesión vino a competir en casa Mariana. Felicitaciones por este triunfo aquí en esta pista que la vio nacer y crecer a usted y vuelve con un triunfo esta vez en el campeonato nacional. Feliz de estar aquí otras en casa nuevamente, es un renacer para mí. Volver a empezar y empezar en casa es muy bonito, aquí estamos felices. Bueno, una pregunta obliga, ¿cómo se siente físicamente ya unas semanas después de haber regresado a competencias? La verdad, cada vuelta es mucho mejor, cada vuelta es más precisa, con más potencia, es un proceso, pero la verdad voy muy bien y hoy me sentí excelente y eso me motiva mucho. Una jornada muy importante la de ayer, sumando puntos, Uzi, porque el objetivo es clarito, ¿cierto? Tokio 2020. Sí, ayer tuvimos una C1 que es algo muy bueno que tengamos acá en casa para que todos tengan la posibilidad de puntuar y tuve la posibilidad de coger 60 puntos que son muy importantes para ese ranking olímpico y mundial y ahí vamos. ¿Qué viene Mariana para usted rápidamente? Bueno, ya viajamos a Manchester con la selección, a la primera Copa Mundo del Año, después estaremos viajando a Holanda para la segunda Copa. Bueno, Mariana, muchísimas gracias, Santi, ahí tenemos la campeona. Por el momento toda la información desde la pista, Antonio Roldán Betancurso y Juan Fernando Foronda para Noticias Telemedellín, siempre con vos. Muchísimas gracias, Juan Fernando, y felicitaciones a Mariana en su regreso y que siga cosechando triunfos, esta vez internacionales, con el viaje a territorio europeo.